¿Qué tal gente? Esto es de Todo y Rap, yo soy HBD y hoy traigo un caso que cada vez se torna más intrigante. Lo hicieron pasar como si él se hubiera quitado la vida a sí mismo, pero las investigaciones y pruebas recientes apuntan a que en verdad se la quitaron. Se ha reabierto el misterioso caso de Cancerbero y se están encontrando nuevas revelaciones que al fin podrían esclarecer la verdad de lo ocurrido. 8 años después del crimen. ¿Qué avances tiene en el caso Cancerbero? El lugar de los hechos habría sido fuertemente alterado y las autoridades ya se encuentran en busca del presunto asesino. ¿Quién sería ese criminal? ¿Cuáles son los nuevos hallazgos del caso? La información es amplia y un poco desordenada, pero aquí te contaré los puntos clave de la forma más clara posible. ¡Co-men-se! La mañana del 20 de enero de 2015, Tyron José González Orama, más conocido como Cancerbero, fue hallado sin vida en Maracay, Venezuela, vistiendo únicamente un pantalón a medio subir, a pies de un alto edificio, en cuyo piso 10 se encontraba el apartamento en que vivían su manager Natalia Mestica y su productor Carlos Molnar, quienes eran pareja. Carlos yacía dentro de la vivienda, también sin signos vitales. El cuerpo de Carlos Molnar fue encontrado en el suelo de la cocina con 17 puñaladas. ¿Qué pasó exactamente? Desde aquí todo se torna todavía más enigmático. Natalia Mestica, supuestamente la única testigo del hecho, nunca declaró públicamente al respecto, pero su hermano, Guillermo Mestica, fue la primera persona en exponer ante los medios su versión. El mismo día de los hechos, Guillermo contó que Cancerbero tocó la puerta del dormitorio de Carlos Molnar y Natalia Mestica, estando muy alterado, por lo que Carlos salió a atenderlo. Mientras que Natalia, dentro de la habitación, se puso a buscar en internet qué podría estar pasando con el rapero a nivel emocional, ya que estaría atravesando una severa crisis. Estaba como alucinando, Cancerbero. Estaba en una situación psicótica. De pronto Natalia escucha que ambos hombres empiezan a pelear, y asustada, llama al 911 para pedir ayuda policial. Recuerda esto. Tras esa llamada al 911, Natalia oye unos vidrios. Asoma la mirada afuera de su cuarto y descubre el cuerpo de su pareja, Carlos Molnar, sin vida. Ella sale corriendo del lugar y una vecina le avisa que alguien se lanzó del edificio. Dicha persona sería Cancerbero. De este comunicado del hermano de Natalia se desprende que en medio de una crisis, que varios medios han catalogado como crisis de esquizofrenia, el artista habría acabado con Carlos Molnar y luego saltado del edificio, presuntamente por la ventana de la cocina del apartamento en el piso 10. Así lo tipificaron las autoridades del 6 CPC Aragua, basándose principalmente en la versión de Natalia, y el caso fue prácticamente cerrado. El 7 de diciembre del año 2015, el Ministerio Público de la época solicitó un sobreseguimiento. Habían ya previamente determinado que Cancerbero, que Tayron González, era el responsable y iban a buscar sobreseguir la causa en vista de su fallecimiento. Sin embargo, la familia de Cancerbero nunca estuvo de acuerdo con esa descripción de los hechos, la cual presentaba al rapero como alguien con serios problemas mentales. Y los descubrimientos oficiales de este año sugieren que esa versión es, en efecto, completamente falsa. Poco después del lamentable suceso, Carlos Zambrano, primo de Cancerbero, representando a su familia, refutó públicamente la información de que el rapero sufría algún tipo de trastorno mental. Falso. Él no era ningún esquizofrénico, que él no era ningún demente. Cancerbero era un muchacho genial, era un muchacho brillante, inteligente. Él ni siquiera tomaba pastillas para el dolor de cabeza. Carlos Zambrano luego expresó su incredulidad ante la reacción de Natalia al escuchar que su pareja se estaba peleando con Cancerbero. ¿Qué persona en un estado de nerviosismo o de ansiedad, al ver una escena de violencia en su casa, se va a tener la paciencia de introducirse a Internet? Ah, bueno, yo voy a averiguar que allá hay dos personas matándose. Yo voy a averiguar en Internet, a ver qué diagnóstico me da Internet, me da Google, para yo decir, ah, no, este es psicótico, y este, no, no, eso es absurdo. El punto es que había, y hay, varios cabos sueltos, que detallaré más adelante, que hacían creer a la familia de Cancerbero que él no le quitó la vida a nadie, sino que fue todo lo contrario. Porque yo sé que mi primo, definitivamente mi primo lo ha asesinado, no hay otra, a mí no me queda la menor duda. Por lo cual, a inicios de 2015, las hermanas de Cancerbero solicitaron a Tarek William Sapp, defensor del pueblo de Venezuela en ese momento, que vuelvan a examinar el caso con más profundidad. En marzo del mismo año, Tarek recomendó exhumar el cuerpo de Cancerbero, y en abril publicó en su cuenta de Twitter que ayudó a reabrir el caso. Sin embargo, aproximadamente un mes luego, de forma abrupta y sin mayor explicación, el político habría cesado su involucramiento, dejando el asunto paralizado. Una periodista de Venezuela me llama y me dice, Carlos, está pasando algo muy extraño. El defensor del pueblo, cuando lo llamé para ver cómo iban los avances del caso Cancerbero, me dice que él no iba a hablar más del tema, que por favor no lo molestaran más, que ese caso ya estaba cerrado. ¿Qué pasó? Todos nos quedamos así como que en el aire. El misterio se acrecentó por meses, por años, alimentando múltiples teorías. A nivel oficial, parecía que nunca habría un nuevo avance. No obstante, la familia de Tyron González persistió en la búsqueda de justicia. Por su lado, el público no paraba de preguntar sobre el caso. Y luego de mucho, en este noviembre de 2023, ocho años tras el trágico suceso, Al fin, se ha reabierto la investigación. Y esta vez, sí hay nuevos hallazgos. Un personaje que está desempeñando un papel importante en este proceso es el ahora fiscal general de Venezuela, Tarek William Zapp. Pero él mismo no había desatendido el caso en 2015. El político ofreció una justificación. Nosotros hicimos un importante acto que fue saboteado por la gestión de la fiscal innombrable en su momento, en el año 2015. Cuando nosotros, siendo defensor del pueblo, y te lo puedo mostrar acá, 20 de marzo del año 2015, defensor del pueblo recomienda exhumar a Cancerver. ¿Tú qué opinas? Igualmente, debo mencionar que lo positivo es que en esta oportunidad, al fin, la investigación parece estar siendo guiada con mayor eficacia que antes. Pero, ¿cuáles son realmente las revelaciones de este nuevo proceso? ¿Qué avances tiene en el caso Cancervero? Ahí vamos. El fiscal general Tarek William ha informado sobre los nuevos avances y descubrimientos. Aquí los puntos más importantes, según sus declaraciones. 1. La caída. Sorprendentemente, en 2015, no se había realizado una inspección detallada para esclarecer las circunstancias de cómo cayó Cancervero del edificio. Ahora, se ha hecho un estudio que incluyó un ensayo técnico con un maniquí de peso y medida similar al rapero, recreando su descenso. Tras las evaluaciones, el fiscal general indica que el rapero cayó por su lado derecho y de espaldas, pero que su dinámica de caída no corresponde a alguien que se aventara a sí mismo. Él pareciera que hubiese caído normal, como si estuviera acostado cuando no es esa la forma en que debiese caer alguien que se lanza de un décimo piso. Tuvo que haber impactado en repetidas ocasiones con los obstáculos que había en la estructura del edificio, lo cual genera una caída irregular. Así que, según las nuevas investigaciones, Cancervero, al contrario de la versión que se manejaba oficialmente desde 2015, no se lanzó. Se determinó que la caída de Cancervero fue sin impulso. O sea, sin impulso de él en puntillas para lanzarse. Fue ejecutada sin impulso y en posición invertida. 2. El punto donde tendría que haber caído Tyron González No coincidiría con el lugar en que fue encontrado. Lo movieron del lugar donde cae al lugar donde fijaron la fotografía para dar a entender que allí fue que cayó. O sea, fue movido. Eso es otro hecho bravísimo. 3. El examen de Luminol es un procedimiento forense utilizado para detectar rastros de sangre, incluso cuando ésta ha sido limpiada o no es visible fácilmente. Y en el caso de Cancervero, la prueba de Luminol generó un falso negativo. ¿Qué significa eso? Al practicar el ensayo Luminol, éste arrojó un falso negativo. Es decir, presumimos que una vez suscitado el hecho, el sitio fue abordado para una limpieza de forma inmediata. Lo que no permitió que la sangre se fijara. 4. Se desenterró el cuerpo de Cancervero para realizar una nueva autopsia que determinó que algunas lesiones sufridas por Tyron González ocurrieron mientras él seguía vivo. Como dos heridas en el lado izquierdo de su cuerpo causadas por un objeto cortante y un golpe que le destrozó la dentadura por un objeto contundente como podría ser un bate de béisbol. Estas heridas no habrían sido registradas en la autopsia original y actualmente se está investigando su origen. Se presume que pudo haber, previo al lamentable y terrible desenlace, una pelea, una riña, en donde Guillermo Améstica con otras personas golpean a Tyron González, a Cancervero. Estamos verificando si efectivamente Cancervero fue sometido, esto es muy importante, a una tortura previa a su muerte. 5. A pesar de que en la inicial versión oficial Cancervero habría acabado con la vida de Carlos Molnar usando presuntamente un cuchillo múltiples veces, no se encontró rastros de sangre de Carlos en el cuerpo del rapero. No había un solo rastro de sangre en la ropa y en el cuerpo de Tyron González perteneciente a Carlos Molnar. 6. Existen unas huellas cruentas, lo que son pisadas con sangre, que se dirigen cercanas a la ventana de la cocina por la que Cancervero habría caído. En la primera investigación se pensaba que estas huellas eran del rapero, lo cual daba más fuerza a la teoría de que él mismo se lanzó de la ventana. Sin embargo, actualmente se ha descubierto que esas huellas no eran de Cancervero, cuya talla de calzado era 41, mientras que las huellas cruentas son de talla 37.5, una talla relativamente pequeña para un hombre adulto de 1 metro 62 de altura, como era el caso de Tyron González. Dicha huella plantar no pertenece a Tyron González, Cancervero. Estamos ahora descubriendo y vamos a llegar a quién le pertenecía esa huella, esa pisada. 7. En 2019, de manera irregular, fueron destruidas evidencias clave que estaban en manos de las autoridades, específicamente el arma blanca letal y la ropa de los dos fallecidos. Esto revela algo grave porque, en primer lugar, quien tiene la cualidad jurídica de ordenar la destrucción de unos elementos de convicción de carácter probatorio realmente definitivo, son tribunales penales que lleven el caso. Inclusive, yo agrego, a solicitud del Ministerio Público. Y esto no ocurrió. 8. Este año, 2023, el padre de Tyron González entregó a las autoridades el celular de su hijo, donde podría haber información determinante. Lamentablemente, se constató que el equipo fue reiniciado de fábrica en enero de 2015. O sea, lo dejaron en cero. Allí pudieron haber existido conversaciones definitivas. Pudiéramos haber visto discusiones, reclamos de Tyron González con sus presuntos asesinos. 9. El fiscal general Tarek William reveló que en 2015 no se hicieron entrevistas a la familia de Cancervero. Y ahora se han realizado en el Ministerio Público de Venezuela. Acorde a ellas, Cancervero tenía intención de terminar su relación laboral con Natalia Mestica, su manager y supuesta única, testigo del crimen en el momento de los hechos. Preferían que Natalia tenía una especie de obsesión con Cancervero, lo abrumaba, lo molestaba y él ya había manifestado su deseo incluso de romper la relación laboral con esta persona. 10. En un principio, diversos medios dijeron que previo al trágico suceso, Cancervero fue al departamento de Carlos y Natalia en busca de apoyo y compañía, porque se encontraba muy deprimido. Y luego también se difundió que ese día era el cumpleaños de una de las hijas de Natalia y más bien habrían invitado a Cancervero por la celebración. Pero ahora se sostiene que el día del incidente a Cancervero le cortaron la luz y el agua en su residencia y sería por ello que se trasladó a la vivienda de Carlos y Natalia. 11. Cancervero tendría proyectos prometedores a corto plazo. Una persona que iba a grabar un disco en el año 2015 por primera vez comercial, ya con una disquera, que iba a emprender una gira en días posterior al 20 de enero, una gira a Panamá. Asimismo, se recalca que contaba con un buen estado de salud, descartando nuevamente cualquier enfermedad mental como la esquizofrenia. No se comprobó nunca jamás que tenía siquiera un tratamiento mínimo psicológico o haya sido atendido por algún psiquiatra, tomaba alguna medicina de ningún tipo en esta experticia psiquiátrica. Nosotros la llamamos autoxia psiquiátrica, producto, repito, de la autoxia biopsicosocial a Cancervero. Se determinó finalmente, ¿verdad? Que con las personas que él compartió y su vida, el resultado de todo ello es que Cancervero gozaba de excelente salud mental. 12. Uno de los datos más sorprendentes de las nuevas investigaciones es que en el caso de Cancervero podrían haber participado hasta seis personas, entre ellas el presunto asesino. Tarek explicó que una de las teorías de investigación sugiere que a Cancervero le quitaron la vida dentro del apartamento, posiblemente a manos de quien sería un agente de seguridad contratado por Natalia Améstica, cuyo nombre aún no se ha revelado. Según esta hipótesis, el rapero habría sido atacado con un objeto cortante y posteriormente arrojado al vacío, acto probablemente motivado por un conflicto económico entre Natalia, su hermano Guillermo y Cancervero, tras la decisión de este último de cortar su lazo laboral con ella. Tarek William enfatizó en que esta línea de investigación por ahora es solo una hipótesis en curso, pero sí que es muy interesante. Sin embargo, quizás el avance más significativo hasta ahora es el siguiente. 13. Tarek William Zapp confirmó que tanto Natalia como Guillermo mintieron en sus testimonios al 6-CPC Aragua en enero de 2015, alegando sin fundamentos que Cancervero padecía de trastornos mentales, además de testificar que Natalia informó a las autoridades sobre el crimen a través del 911, cuando en verdad eso nunca ocurrió. Natalia jamás habría llamado al 911. Mentira, la llama al 911 una vecina. La investigación en curso también ha desvelado que el lugar del suceso fue alterado. El análisis de las actas en el expediente muestra la falta de elementos cruciales en áreas clave para la investigación criminal, por lo cual el Ministerio Público imputó en noviembre de 2023 a Natalia y Guillermo Améstica por los delitos de falsa atestación y obstrucción de la justicia y se les ha impuesto una medida cautelar de arresto domiciliario. En enero del 2015 Natalia Mezquita se fue para Chile. Nosotros solicitamos alerta roja y fue literalmente deportada de Chile hacia Venezuela y ella se quedó acá. Luego que se la imputa a ella desapareció aquí ahorita me refiero ahorita yo quiero destacar que Natalia Mezquita y Guillermo Méstica han sido imputados y ahorita están bajo arresto domiciliario con aportamiento policial pero no te creas que fue algo sencillo estuvieron literalmente escondidos hasta que tuvimos que ubicarlos con las fuerzas policiales en este momento se encuentran bajo arresto domiciliario por un peligro de fugas pero la cosa no acaba ahí en diciembre de 2023 el fiscal general informó que se ha solicitado la reclusión de Natalia y Guillermo Méstica ya no en su casa sino en la sede del comando nacional anti extorsión y secuestro CONAS en Caracas tras ser imputados también por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de Tyron González y Carlos Molnar bajo los mismos cargos fue imputado de igual modo Marcos Pratolongo un nombre nuevo él sería músico amigo personal de Natalia Méstica y su encargado de seguridad quien luego del crimen poseía las llaves de la casa de Canserbero porque este sujeto que actuaba como seguridad de Améstica tenía que tener las llaves de la casa de Tyron de Canserbero señalando al ciudadano que la misma Améstica fue la persona que le aportó las llaves de esa residencia por otra parte Laura la esposa de Marcos Pratolongo ha reclamado públicamente que la imputación hacia su pareja es un error una confusión esperemos que el sistema legal haga bien su trabajo como vemos ya se está generando nueva información oficial sin embargo este es solo el inicio de un gran proceso y sobre todo aún quedan diversas interrogantes por resolver estas son todavía algunas de las incógnitas más grandes del caso uno porque Canserbero cuando fue encontrado tenía los pantalones a medio subir este detalle raro ha generado especulaciones y teorías incluyendo la posibilidad de un crimen pasional dos antes de fallecer Canserbero le habría contado a su padre que recibió amenazas él antes de morir le dijo a mi tío que él estaba siendo amenazado y mi tío me lo contó quién estaría detrás de estas amenazas y por qué tres el día del incidente supuestamente se reportó la pérdida de varios miles de dólares pertenecientes a Canserbero a Canserbero se desaparecieron aproximadamente 10 mil dólares que presuntamente lo tenía Guillermo Améstica y su hermano qué pasaría realmente con ese dinero cuatro cuando quisieron revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio presuntamente estas habían estado apagadas cómo es posible 5 Canserbero habría caído a través de la ventana de la cocina por el espacio que dejaban siete vidrios tipo persiana los cuales la versión oficial de 2015 decía que el mismo Canserbero sustrajo para luego lanzarse pero ahora se sostiene que fue un tercero quien extrajo los vidrios previamente el punto es que estos vidrios se dice que estaban colocados nuevamente en la ventana por la mañana cuando el cuerpo del rapero yacía abajo quién volvería a colocar tan rápido los vidrios en la ventana y yendo más lejos cabe acaso la posibilidad de que Canserbero no haya caído de esa ventana estas son sólo algunas incógnitas que ojalá un día se resuelvan los nuevos los nuevos hallazgos que les he contado le dan mayor credibilidad a nivel oficial a las suposiciones que ya muchos tenían del caso que a Canserbero en realidad le quitaron la vida e intentaron ocultar la evidencia hoy puedo decir queda 100% descartada la tesis inicial que se quiso lanzar de que el caso Canserbero había sido un omisirio suicidio es decir que él había matado a Carlos Molnar y luego se había suicidado en 2015 las autoridades llevaron el caso de modo al parecer tan ineficiente que hasta resulta sospechoso espero que se juzgue también a quienes llevaron el caso de forma tan antiprofesional quizá hubo ahí un tema de corrupción sin embargo al parecer en esta ocasión las investigaciones están siendo mucho más consistentes lo cual me resulta una noticia alentadora no solo a nivel personal sino también por la familia de Tyron González y la familia de Carlos Molnar espero que este proceso no se frene como antes espero que reabrir el caso no termine siendo solo una forma de propaganda espero que realmente se enfoquen todas las fuerzas de la autoridad en conseguir lo que tanto se lleva buscando justicia show y y Gracias por ver el video.